Música 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 Hola, bienvenidos a todos de nuevo a Diario de un culturista en Onda Capital Como todos sabéis soy David Pérez y estoy súper encantado de volver a estar aquí porque no me lo esperaba que fuéramos a repetir con las entrevistas, se ve que o lo he hecho bien o Jesús no ha podido hacerla, pero el caso es que estoy aquí y en cualquier caso estoy muy feliz En este caso hoy tenemos, tengo la suerte de poder entrevistar a un amigo mío que lo quiere un montón, que es un crack es un fenómeno este tío y no me lo esperaba para, me enteré ayer y estoy súper feliz de poder entrevistar a esta persona que vamos a darle paso ya que no es ni más ni menos que mi gran amigo Jesús Pacheco ¿Qué pasa Jesús? ¿Cómo estás tío? Muy buenos días David ¿Qué tal? Pues aquí muy bien muy feliz, muy contento por esta oportunidad no me lo esperaba tampoco gracias también a Jesús Moreno con su equipo en Onda Capital que tanto apuesta por nuestro deporte y siempre ha estado, bueno hemos visto ya que habéis hecho en los campeonatos que yo he sido un forozo tuyo de tus vídeos y esta iniciativa que estáis empezando cuando me llamaron de la radio para esta entrevista y más viniendo de ti pues sin dudar lo acepté y espero que os guste a todos y bueno compartamos un ratito de charlas de nuestro deporte Bueno pues mira voy a presentar un poco para los que no conozcáis Jesús aparte de haber sido un grandísimo atleta en su época de competidor como Dios después ha seguido relacionado muy relacionado con el mundo del culturismo organizando eventos como speaker en los campeonatos como presentador y yo es que te admiro muchísimo Jesús porque yo te veo siempre y digo este tío siempre está sonriendo siempre está guapo siempre está en el sitio este tío no se descompone y bueno aparte a mí me ha abierto mucho las puertas en todas sus competiciones dándome la oportunidad de hacer mis pequeños vídeos mis cosas que me gusta hacer para lo que queremos todos nos Jesús acercar el culturismo a cuanta más gente mejor y darnos a conocer como deporte como lo que somos como un deporte bonito y un deporte para querernos y tengo una serie de preguntas para Jesús para acercar un poquito más Jesús a la gente y que te conozcan mejor y que vean cómo funcionamos en este deporte y a lo mejor curiosidades que yo tengo y para que la gente pues te conozca mejor a ti a Jesús que Jesús Pacheco es el personaje de hoy se vuelven a cambiar los roles porque hasta ahora me entrevistaban a mí para mí esto es nuevo y me mola un montón bueno Jesús te voy a hacer la primera la primera pregunta ¿vale? ¿cómo llega Jesús Pacheco al mundo de las pesas? pues bien esta pregunta es un poco así graciosa porque yo con 13 años tenía un poquito de desviación de la columna yo soy de Rota un pueblo de Costa cuando tenía de hecho 13 años el médico para corregir esa pequeña desviación de la columna me dijo tienes que irte a natación claro en aquel entonces Rota solo tenía piscina de verano no tenía piscina cubierta entonces yo me apunté en verano a la piscina y cuando llegó el invierno que ya se cerraba la piscina pues me dice Ignacio el médico ¿a dónde vamos ahora? y digo pues no sé usted me dirá se puede ir a por la siguiente opción que hay es el gimnasio y yo recuerdo que con 13 años iba obligado con mi padre mi padre se apuntó al gimnasio para llevarme a mí al mundo de las pesas a mí no me gustaba nada no me llamaba para nada pero casualmente 13 años ya empecé con 14 la moto el cuerpo es verdad que me respondía muy bien y tú sabes la época de los niños de un poquito presumir por aquí y por allá y la verdad es que me fui enganchando empecé en el gimnasio probaste el veneno probaste el veneno probé el veneno tanto fue así que que en el año con 18 años de los 3 hasta los 18 a los 18 años tuve mi primera competición de culturismo en Cádiz vamos por partes Jesús perfecto vale empezaste porque por tus problemas físicos o sea médicos y fue tu padre quien te obligó ahí hasta ahí nos quedamos porque lo siguiente que te quería saber Jesús es porque esto le pasa a mucha gente que no practica nuestro deporte ¿no? ¿cómo fue tu primer día en el gym? ¿te acuerdas de tu primer día que tú pisaste el gimnasio? sí, sí me acuerdo a empujones con tu padre a empujones ¿no? el pobre tenía que venir conmigo porque ya te digo nadie ni con agua fría me llevaba al gimnasio ¿y cómo fue ese día? pues me apunté en el gimnasio Naturasport de Rota con Rafael Fénix un gran amigo mío que con él a las portas era un poquito más y un saludo para él y hacía circuito David como tenía 13 años evidentemente lo que queríamos éramos corregir lo que tenía ¿qué tenía tú en la cabeza antes de pasar esa puerta? ¿tú sabes lo que cuesta una persona que nunca ha ido al gimnasio que le cuesta entrar? ¿dónde pensabas tú que ibas? ¿al matadero? ¿a un manicomio? ¿qué sensación? como todo niño yo lo que quería era jugar fútbol jugar a la botella jugar a correr jugar a otros deportes diferentes y la verdad que bueno al cruzar esa puerta pues el oler a hierro como se olía en ese momento estamos hablando que estamos en el año en 1999 a eso me refería Jesús en los gimnasios antiguos cuando tú entraba olía sauna olía hierrosidad olía diferente ¿no? ¿te acuerdas de eso? sí, sí, sí es un olor característico que tenían los gimnasios de barrio ¿no? como yo digo ahora hay grandes cadenas pero en aquel entonces eran gimnasios de barrio y era otro ambiente mucha gente fuerte me acuerdo que estaba mi primo Oscar que estaba muy fuerte había gente muy fuerte y yo puedo empezaba ya a mirarlo ¿no? me sentía que quería ponerme igual que ellos yo quiero ser grande ¿no? ¿ya desde el primer día lo tenías claro? desde el primer día no David para ser sincero ya te digo que los primeros primer mes o los dos primeros meses me llevo haciendo circuitos siempre y con mi padre como te he dicho y al principio no, la verdad pero sí es verdad que conforme ya me iba yo que iba respondiendo mi cuerpo y demás pues la verdad que sí ya me fui enganchando como yo digo además además quiero apuntar David que en Rota al tener la influencia americana de la base pues allí se vive la cultura del militar ¿no? fuerte ten en cuenta que vienen los norteamericanos fuerte y entonces claro en Rota hay una cultura del mundo del músculo un poquito peculiar ¿no? de la zona de Cádiz entonces yo ya te vas influenciando tanto por la vestimenta ¿no? ropa ancha entonces al final te americanizaste un poco ¿no? exacto así es bueno y ¿cuándo te planteas competir la primera vez? pues nada yo ya en el como te he dicho tenía 18 años ya tenía ya un tono bastante aceptable era junior evidentemente y competí en el provincial de Cádiz era el único junior que competía evidentemente bueno a mí me dieron campeón junior pero claro yo no me sentía campeón porque yo competí bueno a mí me sacaron con la categoría culturismo ¿tú te imaginas Jesús que vas solo y quedas segundo? a mí me sacaron con la categoría culturismo ¿vale? que tengo que hacer aquí un una mención muy grande a Paco Vázquez que fue una persona que para mí muy importante fue quien me presentó en ese día ahora lo haremos un poquito más de él y con Miguel Ángel Sánchez de allí de Ajecira me acuerdo yo que competí en esa categoría y de eso de esa categoría de culturismo donde me metieron como te he dicho anteriormente que era campeón de Cádiz junior que para mí no tenía mérito pero sí que de quinto habíamos 10 o 12 culturistas estamos hablando 2004 ¿vale? y había culturistas Miguel Ángel Sánchez y demás y al final pues bueno quinto para mi primera competición como culturismo y junior pues la verdad que fue muy bonito la verdad te llevaste unos poco para adelante me llevé me llevé me llevé alguno eso mola cuando vienes de una categoría inferior te meten en una superior a todos los que te carguen buenos son te voy a hacer una pregunta así un poquito emotiva Jesús con qué campeonato te quedas qué mejor recuerdo de tu campeonato todos tenemos un campeonato que se te viene a la cabeza no tiene por qué ser ni que hayas ganado pero el que te marca es que tengo varios campeonatos emotivos no por mí el primer campeonato que no se me olvidará fue en Utrera en la categoría bueno como he dicho competí en el 2008 como un turismo junior y ya dejé de competir hasta el 2014 vale ya me llevé un tiempo entrenando vale pero ya el tema de la competición no lo retomé hasta el 2014 en el 2014 competí en la categoría Men's Short que es la categoría que ahora se diría Classic Physique vale era el circuito de verano de la Federación Andaluza y el primer campeonato de competir fue en Utrera vale Missy Mr. Utrera en el 2014 lo gané competí con con mi amigo Carlos Orihuela de aquí del puerto también que tenía una gran carrera también y ese fue muy bonito porque fue el primer campeonato así más en serio vino mucha gente de Rota a verme y fue muy bonito y otro con el que yo me quedaría también muy emotivo fue un Open ya en culturismo en el 2015 en Huelva y ahí lo gané también y se lo dediqué a mi abuela que había fallecido recientemente y bueno fue un campeonato un poquito también emotivo para mí nos quedamos con esos dos ¿no? sí y el peor recuerdo que tienes de una competición pues mira el peor recuerdo que tengo de una competición fue no vamos a hablar este deporte es muy guapo pero se sufre es anecdótico es una anécdota curiosa graciosa fue en el Open Jesús Durán competí con Jesús tú sabes que todo esto que tú me cuentas yo estaba en todo sí sí competí contra César Borja que de López Jesús Durán que de subcampeón ahí ganó él habíamos un montón de gente del equipo de Paco Mula en el cual yo iba y ahí me pasó una cosa David es que se me olvidó respirar tío que cosa más curiosa yo salí como un león salía escúchame que no se te olvide respirar más y me acuerdo yo que Paco Mula que me dice pero que haces yo salía apretando y me acuerdo que vamos que me caía que se me olvidó respirar con los nervios del culturismo frenando y la verdad que lo pasé muy mal estaba deseando que te vinieras te voy a decir una cosa Jesús la madre que te parió ¿cómo se te va a olvidar respirar chiquillo? pues sí fui fui salí quería hacer todas las poses primero pose a dos de los nervios que no me jugaron una mala pasada David y entonces te digo que tontería no respirar pues no respirar y al final me agogí un poquito y lo pasé si no te oxigenas imagínate además aunque me ría me estoy aquí riendo porque es que pasa o sea se te olvida respirar se te olvida posar se te olvida ver se te olvida todo o sea te quedas el otro día lo hablaba con Visto te quedas en shock te quedas bloqueado pagas la novatad y pasan cosas increíbles como esta de olvidarse respirar y ahí lo al hilo al hilo de esto Jesús al hilo de esto te voy a hacer dos preguntas ¿vale? que van como me has dicho que hay que darte segundo ¿no? hay que de segundo con César vale y ahora te pregunto ¿qué sientes tú al que das segundo? ¿qué se siente al ser el segundo? al quedarte ahí justo en el perdaño que te da la victoria y ahí el reconocimiento a tu trabajo pero te quedas en segundo lugar hay que pasar en tu cabeza yo creo que mira los bellos de punta si se me vieran el momento de como yo cuando presento los campeonatos el momento de subcampeón y campeón es el momento yo creo más crucial ¿no? porque tú sabes que cuando tú dices ya el segundo ya sabes quién es el primero ¿no? entonces siempre es el momento si tú eres un como a mí me gusta un presentador que le gusta un poquito de emoción que lo alargo que pongo un poquito de tensión que me gusta pues yo creo que es el momento más crucial de la categoría entonces en este sentido claro tú lo único que quieres es que no digan tu número estás mirando yo que soy el 17 que no digan el 17 que no digan el 17 me cago en la madre que parió te voy a decir una cosa Jesús es que se me ha venido a la cabeza tío digo no hay cosa peor de cosas que yo haya visto en los campeonatos que venga un tío segundo y se crea que es primero que no se haya enterado bien lo celebre y después lo tenga que devolver y tú tú lo has vivido con mucha gente que se adelanta y celebra lo que no le toca y en esos momentos lo pasa mal hasta uno viéndolo desde fuera yo cuando a mí he estado en esa posición yo digo hasta que todo el mundo no me mire no levanto las manos no vaya a ser que me equivoque y te lo juro que me ha pasado un montón de veces y digo yo no sé ni dónde estoy ¿qué sientes tú? David en ese momento hablando de ese campeonato me lo esperaba incluso me esperaba hasta peor posición no por nada sino porque lo pasé tan mal me descompuse tanto posando que de hecho Paco pero ¿qué haces? que te has venido abajo ¿no? entonces después ya me puso un poquito mejor me conciencié y respiré pero yo me lo esperaba y además que César iba muy bien a mí tenía mejor punto yo estuve muy de acuerdo con el puesto la verdad es verdad que soy una persona que evidentemente quiero ganar ¿no? y es verdad que cuando competía pues por ejemplo la categoría Menchor gané casi todos los eventos no todos por no decir todos y todo el mundo quiere ganar pero yo en ese sentido soy muy justo y si veía que me ganaba alguien digo algo tendrá el mejor que yo y vamos a volver a a darle más fuerte en el gimnasio para intentar no dejar dudas y ponerme yo primero la verdad yo cuando te veía a ti competir en tu categoría era una categoría que se acababa de estrenar y parecía que la habían hecho para ti Jesús te lo digo de verdad daba gusto verte competir porque los que somos culturistas yo decía ¿cómo coño ha dado el peso tío? ¿cómo pesa? puedes pesar dos kilos por encima de tu altura o tal ¿cómo carajo? ha entrado este tío en esa categoría parece tú tienes los huesos de pluma o algo o qué pasa porque yo no puedo dar ese peso ni muerto o sea imposible y yo me acuerdo que flipaba porque decía la madre que lo parió ¿cómo este tío da el peso? ¿cómo lo da? porque parecía que pesaba mucho más estaba muy fuerte para esa categoría bueno pues si te he preguntado a qué se sienta al perder y al ganar ¿qué sientes Jesús al ganar? describe otra vez los vellos de punta ahora más eso más mire al ganar pues se te pasa todo David todo todos los momentos duros de la preparación que como sabemos que he pasado por muchos momentos se te pasa todo ¿no? y al final dice coño todo el sufrimiento que he pasado también alegría ¿no? porque yo tengo que decir que como yo siempre me planteo de que la competición solo son tres minutos cuatro minutos y te llevas preparándote pues meses duro quitándote de vida social y la verdad que hay que disfrutar del camino yo me acuerdo que yo en aquel entonces decía que hacía turismo deportivo que no era más que coger cada día me iba a un como conocía mucha gente ¿no? a dueños de gimnasios me voy a a ver a Ricardo y a Rafa y a su gimnasio y entreno allí y me iba por allí me llevé a mis tapes y disfrutaba de un buen entrenamiento pasame voy a Sevilla con Carlos Cabello a entrenar en su gimnasio pasame voy con cualquiera ¿no? y entonces pues yo intentaba disfrutar del camino David si es verdad que como te digo al final la competición son solo tres minutos y si todo te centras ahí pues has desperdiciado mucho ¿no? entonces yo pienso que cuando uno lo gana pues todas parece que es como no sé cuando dicen que te vas a morir y que se te pasa la vida por un momento todo rápido pues yo pienso igual ¿no? y entonces pues esa alegría ¿no? de que de que todo el trabajo y el sacrificio que has hecho pues ha tenido un sentido la verdad la verdad que es el reconocimiento al trabajo ¿verdad? es el reconocimiento que te digan hostia eres el mejor te la ocurra más que nadie es un momento único ¿eh? es un momento único y el que no lo haya vivido debería vivir en cualquier disciplina deportiva te iba a contar una cosa tú me estabas contando todo esto de tu tour por los gimnasios de la zona y tal te voy a contar una cosa que me pasó a mí no debería pero bueno como aquí nadie me molesta pues lo digo resulta que yo hacía lo mismo yo me paseaba por todos los gimnasios me encantaba ir a tener las gimnasios de uno de otro y estaba fuerte como una burra y tal y después llegaba al campeonato de Sevilla y traían como posador invitado a un tío de Madrid y traían a otro ¿no? y yo digo yo al final digo Dios ¿por qué nunca me llaman para hacer las exhibiciones aquí en Sevilla? y decían porque te vemos todo el año todo el año paseándote digo hijo de puta después le pagan la pasta otra para que venga y dejé de visitar gimnasio ya me encerré en mi cueva y digo no me muevo más de aquí el que me quiera ver que me pague porque al final estoy regalando ahora ya ahora ya o no hay posadores invitados o son invitados invitados que no se les paga porque antes había otra historia del culturismo pero me pasaba eso tío que me dejaba ver demasiado y después no me querían pagar para que y esto es caro tío todavía que costeárselo y decía coño le pagan a otro y no me pagan a mí y mi entrenador que era entonces el bigote decía eres gilipollas ves como te estoy diciendo que no tienes que ir a entrenar a todos los sitios y tenías razón viniendo al caso David tú no te acordarás pero yo me acuerdo que yo fui a tu gimnasio yo me acuerdo que yo me quedaba alucinado con el tatuaje tuyo en el hombro del murciélago radical gym y yo me acuerdo que yo fui allí una vez a tu gimnasio no estabas tú y me fui a merendar hace tiempo y yo te conocí evidentemente ahí no tenía no era conocido era un chaval pues aficionado y yo fui a entrenar a tu gimnasio a vamos que estuve allí aunque tú no me llegaste a conocer como tal pero sí no me acuerdo pero claro no te vi bueno pues una pregunta también curiosa ¿no? todos pasamos mucha hambre cuando vamos a competir esos meses de hambre esa ansiedad ¿qué es lo que te gusta comer cuando termina de competir y qué es lo que se tira Jesús de cabeza a buscar como un águila ahí pues con respecto a la ansiedad David yo me acuerdo que los caramelos verteroína hechos sin azúcar de la ansiedad que tenía cuando yo me preparaba si no me comía al día 40 o 50 caramelos vamos pero de una sentada vamos entraba la ansiedad y pum y los masticaba pum para adentro uno masticaba y digo vaya tela después incluso hasta el estómago se me caía mal y la verdad que se pasa pero cuando cuando acabas de competir ¿cuál es la comida? y cuando acabo de competir tengo que decir que el que se ha preparado con Paco Mula que es la persona a la que le debo todo él es muy lineal ¿no? él es una persona de llevar una dieta muy constante muy recta muy equilibrada él no es de salto de dieta ni demás por eso tú puedes competir tantas veces yo si iba del tirón y yo lo siento necesitaba yo me iba a Burger King o a una pizza y una anécdota David esto es curioso ¿eh? terminé de competir en Huelva en un Open que gané fue el último campeonato y estamos hablando de finales de mayo o principio de junio y gané y me iba una semana un todo incluido David pues me fui a una pizzería yo competí con 84 kilos y vamos esto es un mal ejemplo que doy pero pasó cogí 12 kilos de un día de recención de líquido me hinché la hamburguesa me metí en el buffet del hotel y digo aquí voy a comer como un condenador y la verdad es que la cara a hinchar los tobillos imagínate 12 litros de agua metido en el cuerpo porque aunque imagínate de ahí te faltaban dos o tres para estar en tu estado normal pero le metiste ocho más o nueve una brutalidad bueno yo cogía lo que me pillara por el camino me lo comía la verdad Jesús hablan un poquito de de cómo es tu trabajo el trabajo del el speaker en las competiciones ¿no? del presentador porque el presentador está ahí parece que que lo han traído con los altavoces pero pero ahí te estás comiendo todas las sensaciones de los atletas estás viviendo cómo sufren los familiares porque tú estás ahí como un ojo de halcón viéndolo todo yo sé que ahí te he visto la cara muchas veces pasarlo mal por los chavales por alguien que no se encuentra bien tú estás dirigiendo la orquesta y presentando cómo es ese trabajo de speaker yo nunca lo he hecho si no me vayas si quieres nos vamos un poquito de alta cómo entré en este trabajo perfecto cómo llegas ahí y ahora que sigue qué tan enganchado qué es lo que qué te gusta de este cómo es pues mira yo entré porque es verdad que a mí el tema de hablar en público de hecho cuando hice el trabajo final de grado yo tenía pánico hablar en público David me ponía súper nervioso vamos la carrera la lié pero al final empecé a trabajármelo y me encanta de hecho mi trabajo actual de otra historia mi principal trabajo soy comunicador y hablo y me encanta yo empecé en el mundo cuando terminé ya de competir en 2015 también como yo afortunadamente me fue bien el mundo de la competición pero yo no quería desvincularme es verdad que en el año 2015 que fue el año que pasé de Menchona a culturismo que me pegué un año sabático porque acababa de terminar la carrera y tenía un trabajo esperándome era afortunado porque tenía un trabajo esperándome pero voy a empezar a trabajar dentro de un año me llevé un año compitido en culturismo luego evidentemente empecé a trabajar ya mi tema profesional y evidentemente el mundo de la competición si queremos ir a un nivel muy aceptable y como yo ya me había impuesto pues no podía por mis compromisos laborales ¿qué pasa? que yo quería seguir vinculado y empezamos a hacer campeonatos ¿vale? y el primer campeonato o sea que empezaste antes como promotor que como pique exacto el primer campeonato que realicé que te invité fue el Mr. Playa de Rota ¿vale? que de ese día el primero es verdad que empezó lluviendo fuiste tú fue Paco fueron gente muy grande y se pasó muy bien había muchísima gente allí muchísima gente nos mojamos pero era una lluvia de esta de verano hay que decirlo que era un aguacero de estos granitos sí sí yo de hecho estaba acojonado porque digo era tú que va a llover y que viene gente desde todos lados entonces pues contratamos a un presentador y yo viéndolo como lo hacía digo esto lo hago yo entonces el primer campeonato lo presentó un un presentador de Rota un periodista de Rota Pepe Leñero al año siguiente volví a hacer el campeonato de la playa ya cada vez con más nombres y ya pues me lancé la verdad que me me encantó y a eso fue los primeros campeonatos los campeonatos de la playa y ahí ya empecé como presentador eso es muy fácil porque son 4 o 5 categorías es todo circuito de verano es otro sistema de puntuación y demás después a posteriori pues ya empecé a hacer el primer provincial y y campeonato trofeo Paco Vázquez vale que para descanse le debemos mucho a él promotor del culturismo gaditano y yo también lo veía en los campeonatos presentando esa gracia ese humor que él tenía que te soltaba a lo que leía además que te lo tenías que reír ¿verdad? Paco era un verdadero Paco es un crack Paco es muy grande y le debemos todos los culturistas gaditanos le debemos muchísimo a Paco entonces pues ese fue después el siguiente campeonato que organizamos y ahí no presenté presentó nuestro amigo Titi de Cádiz ¿vale? que lo llamamos y él fue el que hizo la primera presentación en el en el campeonato y ya si a posteriori ya cogí un poquito de más soltura ya me me avancé a presentarlo de ser presentando los provinciales presentar y ahora ahora no hay quien te quite el micrófono ahora ya no hay quien me lo quite que soy afortunadamente presentador de la federación española para la zona sur es decir todos los campeonatos nacionales de la federación que se celebren en Andalucía los presento yo y después bueno por los que organizo los que promuevo pues también como anécdota también decirte que este año presenté el Arnold Classic Nutratito y el Mister Universo que también lo organizamos en inglés fíjate tú y yo que es verdad que tenía alguna idea de inglés pero me tuve que he estado dando clases particulares específicas para presentar el Mister Universo entonces bueno el tema de la presentación de un evento de un campeonato es muy importante porque tú sabes llevas llevas el ritmo del evento si vamos muy lento tenemos que acortar tiempo y al final Diego Villegue que es nuestro presidente el que me va diciendo pues más a Jesús vamos a acelerar vamos y vamos corriendo o nos relajamos porque hay más tiempo Jesús yo le digo le digo siempre a los atletas a ellos que tienen que cogerle el pulso a la competición porque ellos se tienen nosotros tenemos que darnos cuenta cómo va y ustedes o sea los que estamos abajo si yo te cojo el pulso a ti y veo que la cosa va rápida yo sé que la categoría va a tener poco tiempo para lucirte o sea no desperdice ni un segundo tú sabes que la gente se pierde en el escenario y cuando da cuenta te has bajado y lo has posado o no te has dejado es importante para mí es muy importante lo que estás diciendo porque si usted le tiene que coger el pulso los atletas os tienen que coger el pulso ustedes que son los que dirigir el evento muchas personas a mí se piensan que nosotros a lo mejor hay un running order que lo hay con una planificación de los horarios pero hay veces que se nos escapan de nuestros guiones y tenemos unos horarios establecidos y a veces pues tenemos que correr más de la cuenta porque a lo mejor por ejemplo una anécdota en plena pandemia hicimos el trofeo nacional ciudad de Marbella con un montón de protocolos y demás con cierre de los restaurantes a las 11 estuve presente estuviste presente y ahí tuvimos que correr David porque iba avanzando el día categoría categoría y dije que se nos va a cerrar toque de queda que no nos venía a comer en ningún lado y la verdad que es complicado no es fácil no es fácil es importante que tú lo digas yo he ido a eventos en todos los sitios y me acuerdo que José Cano organizó un campeonato en el Teatro de Madrid no sé qué no me acuerdo un teatro importante pero es que detrás había una función de teatro y los competidores allí se echaban encima los chavales claro te has preparado todo el año para esto pero no te das cuenta que es que de aquí nos tenemos que ir o sea que no es que la federación lo haya hecho mal ni no las cosas se retrasan ustedes tienen que correr y los competidores tienen que correr más todavía y esto es lo que hay esto es un show esto hay que hacerlo con los tiempos establecidos y tú imagínate que detrás porque en un pabellón dice que nos echan pero bueno el que limpia si lo tiene media orilla más tampoco se lo toma muy mal o le puede dar un regalito y tal pero nunca teatro Calderón de Madrid y no hay tu tía entonces empiezas y allí chapan y aquel día salió un poquillo allí la gente se mosqueó un poco pero es que yo os entiendo perfectamente yo siempre me pongo en todos los en todos los puestos y tiene que ser súper difícil vamos yo he estado yo dime dime Jesús si si no que yo muchas veces y quiero hablarlo a la público ahora que estamos un poquito más tranquilos y yo muchas veces yo entiendo que los competidores que son al final lo más importante los que dan sentido a todo a veces pues se puede sentir molesto por cambios de órdenes pero claro y es muy complicado desde dentro de la organización hay que adaptarlo hay que adaptarlo tener que estar dando explicaciones del por qué muchas veces hacemos esos cambios pero no lo hacemos con ningún objetivo de querer como no como pensar no es que me quiere disputar al revés la gente se piensa que se haga todo bien y no miramos esa categoría en concreto miramos la totalidad y ha habido modificaciones o lo que sea entonces claro es muy difícil desde la organización tener que estar dando esas explicaciones porque tampoco les compete pero yo pido que tengan un poquito de espatilla también porque no es fácil y más en los tiempos que corren y teatros y sitios que los ayuntamientos pues bueno Jesús es complicado la verdad que pide un poquito de comprensión de los competidores porque no lo hacemos al revés lo que queremos es que salga fantásticamente y todo el mundo contento la verdad bueno pues vamos a ir un poquito más porque me están dando por aquí el toque ya de que no estamos superando los límites entonces tengo dos o tres cosas que sí quiero que me anécdotas ya me las has contado un nombre culturista favorito nacional ya disparado Paco Muna vale culturista favorito internacional ya Ronnie Conemay bien próximo proyecto a nivel culturismo estamos hablando bueno yo personalmente vas a volver a competir Jesús no competir no vale y próximo proyecto cuáles son que nos espera con Jesús este año yo sé que va a ser largo dispara espera campeonato provincial de Cádiz que la gente tome nota que tome nota vámonos campeonato provincial y open Paco Vázquez Chiclana que lo organiza mi amigo Correa estaremos allí presentándolo ayudándolo como delegado que soy y fantástico 7 de mayo en Chiclana el hotel La Barrosa para donde lo hacía nuestro querido Paco Vázquez de ahí nos vamos corriendo para Marbella al Palacio de Congreso Adolfo Suárez el 14 de mayo sábado y trofeo nacional Ciudad de Marbella Provincial de Malacá de allí nos vamos corriendo corriendo para aquí para donde yo resido actualmente en Jerez que vamos a organizar el campeonato de absoluto de Jerez de Andalucía perdón en Jerez como novedad como tengo vinculación al mundo de deporte vamos a poner bueno en todos los campeonatos va a haber ya pantalla y demás y aquí vamos a poner coches deportivos de lujo lo vamos a subir en el escenario vídeos con drones quien me conoce sabe que lo hacemos bastante bien luego después nos vamos te estoy hablando de Andalucía nos vamos a Estepona y hacemos la Copa Nacional en Estepona en el Palacio de Deportes de Estepona el primer fin de semana de junio y ya en la segunda temporada pues organizo de nuevo junto con más personas el Arnold Classic Sevilla que este año todavía lo vamos a mejorar mucho más el Mister Universo el Trofeo Nacional Paco Mula o sea que vaya calendario queda Pacheco presentando si te queda fónico me llama que le estoy cogiendo yo el gustillo a esto bueno vaya calendario tío de puta madre me encanta esto significa tío que que hemos tenido unos años de paroncillo de tú sabes que había una pequeña crisis en el mundo del culturismo y a raíz de las nuevas categorías de bikini y tal había un renacer de todo esto aunque los culturistas como yo algunos dicen no el culturismo pues si no es por esto señores el culturismo se hubiera muerto y estamos creo en una de las mejores épocas de verdad aunque el culturismo puro y duro se haya quedado un poco como más no sé como una vieja escuela y tal pero yo estoy encantado de que haya tantas categorías y de que haya tantísimos campeonatos y como empatizo con el otro día lo hice con Víctor y lo voy a hacer contigo también para despedirnos de todo voy a dejar que te vengas de mí y me hagas tú a mí una pregunta la que tú quieras y con esto vamos a terminar pues mira David yo quería hablar públicamente de una faceta tuya que yo sí conozco y más que la comparto contigo que es el mundo de la pintura y del arte y me gustaría que es verdad que yo como seguidor tuyo veo los vídeos en los cuales pues pintas motos pintas bicis pintas coches y demás yo quiero que la gente que nos hable un poquito de ese David Pérez pintor y artista porque he visto los diseños que han hecho en los tanques de la Harley y demás y me ha encantado entonces no, mucha gente no lo conoce de ti y me gustaría que me hablara un poquito de esa faceta pues mira Jesús yo empecé estudiando en la escuela de artes aplicadas y estudié bellas artes y yo soy un artista yo me gusta expresar mi arte con las manos yo he sido mejor escultor que pintor se me da muy bien la escultura tengo algunas figuras chulísimas y estuve trabajando con un profesor mío de la escuela en su taller estuve unos años trabajando con él y después monté un taller de pintura con un amigo y tal y me dediqué a la pintura de motocicleta casco diseño bici y tal ahí lo he tenido durante toda mi carrera he llevado este trabajo paralelo siempre he hecho cosas con las manos y entrenaba y tal y te tengo que decir que hace un par de años hace tres años por ahí decidí montar un taller muy chulo muy guapo de diseño que el que tú has visto donde hacía unos diseños pero he tenido que decidir Jesús entre tú sabes que me pasa que cuando pinto cuando pinto motocicleta pinto visitar mi faceta como artista queda cubierta y ahora que me dedico plenamente a los cuerpos al cien por cien para mí ahora modelo cuerpos soy un escultor de cuerpo y si de verdad como tenía que decidir digo o me dedico al negocio de la pintura o me dedico al negocio del bodybuilding he decidido por el bodybuilding y estoy encantado porque mi faceta artística la tengo cubierta modelando cuerpos tío y te lo juro de verdad tío tenía que decidir entre una cosa y otra y creo que no me he equivocado creo que me satisface muchísimo cuando ahora mismo corrijo atletas me vienen atletas muy buenos que no saben cómo mejorar cierta parte de su cuerpo y yo tengo la habilidad de encontrar el ejercicio que le va bien que le corresponde o mejorarle las poses yo ahí ahora es donde expreso mi arte Jesús soy un artista y ahora me encuentro muy a gusto expresando mi arte pues ayudando a otros atletas y corrigiéndole fallos fallos que llevan toda la vida sin poder corregirlo y tengo la habilidad de poder ver qué ejercicio es el que le corresponde qué tiene que hacer para corregirlo y hablo solamente de entrenamiento no suelo trabajar yo no me dedico a poner dieta no me dedico a química yo me dedico a corregir los entrenamientos y las poses y la puesta en escena en el escenario que era uno de mis fuertes y me encanta transmitírselo a los atletas ahí es donde ahora expreso mi arte Jesús y tú que eres artista lo sabrás de lo que te hablo los artistas no tenemos que expresar cada uno de una manera y yo lo expreso ahora sí y me encuentro súper bien esa que ha respondido a tu pregunta enhorabuena porque eres un escultor tanto del mundo plástico como se le dice en las artes plásticas como del mundo real yo cuando hablo con los atletas les digo por ejemplo en el hombro posterior digo aquí hay que poner más barro aquí hay que quitar aquí hay que poner aquí quitar y aquí quitar de aquí de la lorza y ponerlo arriba digo bueno esto ya lo cambiaremos lo iremos cambiando poquito a poco muy buena pregunta me ha gustado la gente no sabía eso de mí o alguno tenemos que despedirnos muchas gracias Jesús muchas gracias de corazón de verdad me ha encantado poder hablar contigo te veo en breve en los campeonatos sigue trabajando como lo haces tío que eres una bestia del deporte me encanta que sigas vinculado como yo intento seguir vinculado por mi parte tú estás hasta el fondo por la tuya y saludamos aquí a toda nuestra gente que nos sigue que nos ve esperemos que compartan que esto crezca gracias Jesús Moreno de Onda Capital y por la oportunidad que me da a mí y por poder contactar con mis amigos y tener estas conversaciones con ellos Jesús encantado tío saludos a la familia a todo el mundo de por ahí de Cádiz a todos mis amigos y nos vemos en breve un placer y un saludo a todos espero que os haya gustado gracias espero eso hasta luego chicos hasta luego y y y y y y y